Sabes muy bien que no puedo seguir, que el corazón se ha cansado de ti Hoy me voy lejos, yo ya no quiero seguir sufriendo Sabes muy bien que no voy a volver, y pretendes que no te va a doler Ya estoy cansado de tu teatro, yo no era malo Fueron tus celos, tus maltratos, que me obligaron a ser de mi lado Yo te quería, te di mi vida, no te importaba que yo sufría Fueron tus celos, y sé que tú vas a arrepentirte de lo que hiciste No estaré lejos, no habrá complejos, porque estoy libre Sabes muy bien que no puedo seguir, que el corazón se ha cansado de ti Hoy me voy lejos, yo ya no quiero seguir sufriendo Sabes muy bien que no voy a volver, y pretendes que no te va a doler Yo estoy cansado de tu teatro, yo no era malo Fueron tus celos, tus maltratos, que me olvidaron a ser de tu lado Fueron tus celos, y sé que tú vas a arrepentirte de lo que hiciste No estaré lejos, no habrá complejos, porque estoy libre Fueron tus celos, y sé que tú vas a arrepentirte de tu lado Yo quiero bailar con mi morena, yo quiero gozar esta sabrosa cumbia Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Porque eres preciosa y muy bonita, porque eres preciosa y muy bonita Y mi corazón nunca más te olvida Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita Tiene cuerpecito de sirena, y mueve muy bien su cinturita ¡Gracias! 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 A cada instante tengo recuerdos tuyos, a cada instante veo tus verdes ojos, oigo en mis noches palabras de ternura, luego despierto y contemplo por hermosura. ¡Gracias! 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 Que lindo pelo, que hermosa voz, lucita linda, bien de mi amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, 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 vuelve pronto ya A cada instante te llevo en mis pensamientos A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, que hermosa voz, lucita linda, bien de mi amor Cuando, cuando, cuando Cuando, cuando vendrás Vuelve, 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 vuelve pronto ya A cada instante tengo recuerdos tuyos A cada instante veo tus verdes ojos Oigo en mis noches paradas de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo, que hermosa voz, lucita linda, dame tu amor Música Que me castigue Dios Pero contigo Yo te deseo tanto Cuando vas a estar conmigo Mi corazón te quiere Y preguntan sus latinos Me dice que por qué Me dice que por qué No puedo estar contigo Voy a tener que hacer Voy a tener que hacer Algo intenido Para poder lograr Lo que tanto Lo que tanto Yo he querido Con secuestro Con secuestro Con secuestro de amor Hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias Que tanto he detenido Te amarraré Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en la cama De mi departamento Apagaré la luz Para mirar en tu cuerpo Quiero saber que eres tú Alguien conmigo te doy Chiquita Todo tendrás derecha Pero van a ser callada Ah, se me olvidaba Todo lo que digas Te amarraré Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en la cama De mi departamento No apagaré la luz Para mirar en tu cuerpo Quiero saber que eres tú A quien conmigo tengo A quien conmigo tengo No apagaré la luz 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 Y te ataré en tu cuerpo No apagaré la luz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Obligo que te olvide el pensamiento Pues siempre ando pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojos jamás hubieran Cerrado nunca y estar mirándonos Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano Y estar contigo Para seguir Amándonos Música Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Alma Si te llevas mi alma contento, moriría por ti Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Ser Si te llevas mi ser contento, moriría por ti Corazón Si mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias!